Parece que las autoridades chinas no están de buen humor y es que esta vez le tocó a Justin Bieber ser vetado del país asiático debido a su comportamiento inadecuado, pese a que el canadiense hacía mucho que no se veía involucrado en un escándalo. La declaración de prohibición fue hecha por la Oficina Municipal de Cultura de Pekín en respuesta a la petición de un fanático que pidió que el cantante canadiense actuara en China. Las autoridades de ese país son muy estrictas y no soportan el mal comportamiento. Además de Bieber, estas son otras personalidades en la misma situación. Tal es el caso de Jai Zeta, esposo de Yonce, a quien también las autoridades chinas le cerraron las puertas al ser considerado como grosero. La princesa del pop, Britney Spears, es otra de las cantantes que China no ve con buenos ojos, tanto así que alguna vez no pudo presentar su gira Gunning Up. Por burlarse de los rasgos chinos, Milek Irurs fue integrada a la lista negra de los no gratos. En esta lista nadie se salva, ni siquiera Brad Pitt, quien fue vetado tras el estreno de la película 7 años en el Tíbet, por dejar mal paradas a las autoridades de ese país. Por si fuera poco, China tiene una lista de 100 canciones censuradas, de entre las cuales destacan temas de Katy Perry, The Beatles, Lady Gaga y Backstreet Boys. Denuncian 1. ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de 1 Televisión, 5562.115.131. Compártelo. Nosotros le damos seguimiento.